Besrat Hashem Naseben Atriyach Vamos a estudiar estas alajot y que el mérito que se desprenda delante del trono celestial sea para bendición de protección de sanidad y de éxito para todo Am Israel y en particular este Ka'al Kadosh Amén Ken Yirat Son Entonces, el que come pan amotzi estamos nosotros acá estudiando, repasando las alajot de Berajot Entonces, todo pan, hay panes que no son amotzi, hay panes que su Berajot es mesonoto ¿Cuál es la diferencia? ¿Con qué se amasa? ¿Con qué líquido se hace el amasado? Si se hace un pan, en vez de agregarle agua, la mayor cantidad a la harina, estamos hablando la mayor cantidad que se le agrega es leche o jugo de frutas de naranja o jugo de mora, de cualquier otra fruta, o sea, cualquier fruta jugo, y con eso se hace el amasado, entonces la Berajot del pan resultante va a ser mesonot ¿Ok? Ahora hay gente que le echa también un poco de agua, un poco de jugo de fruta entonces, ¿en qué proporción? Si la mayoría de las cosas con las que se hace el amasado el líquido que estamos hablando es un jugo de fruta o leche, o miel también, la Berajot va a ser mesonot, pero si la mayoría es agua o es agua en su totalidad es harina y agua, entonces la Berajot va a ser de amotzi también hay panes que se le agrega azúcar pero no una proporción pequeña de azúcar, no cucharadas sino que le agrega muchas tazas de azúcar para ser un pan dulce, 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 muy dulce en ese caso, ya que la mayoría de cosas, que la mayoría que tiene es azúcar la Berajot también es mesonot, entonces hay que saber cuando usted escucha que es pat, pat en arameo pan, no con n sino con t, pat en arameo es pan pat, mesonot el pan que se hace mesonot o pat amotzi el pan que se hace amotzi por eso es la diferencia de que a veces se va a decir aunque parezca aunque se vea como un pan la Berajot va a ser de mesonot el pan el que come pan amotzi el que come pan amotzi más de la medida de katzai la medida de katzai son 29 gramos por ser que está dentro de la seudad no necesita decir Berajot por todo lo demás que va a comer que se considera parte de la seudad esta Berajot enseña que cuando uno hace amotzi y va a comer todo lo que está dentro de la seudad que posteriormente todo lo que sigue queda cubierto con la Berajot de Amotzi hacemos cada Shabbat ya queda cubierto aunque lo coma sin pan que quiere decir aunque ya no va a comer más nada más pan sino que come el pedacito al principio ya con eso todo lo demás quedó cubierto carne, pollo todo el arroz carne ensaladas quedó cubierto ya que todavía no ha dicho Birkat Amazon pero si come pan menos de katzai o sea si come un pedacito de pan solo probó el pan no comió katzai sino que lo probó o una medida mínima de pan entonces debe decir Berajot por cada alimento ya que la Berajot en este caso no exenta a los demás alimentos ya que ya que no comió la medida mínima en este caso tiene que decir por cada uno si come katzai 29 gramos o más ya en este caso queda todo lo demás cubierto ahora en estos en el caso de las de los sólidos pero en el caso de las bebidas vino agua algún licor refresco como es el que está dentro del medio de la ciudad de pan debe bendecir por los líquidos que beba si va a tomar agua o refresco o sea gaseosa como acá no debe decir shakol por ellos el agua o refresco no queda cubierto también como los como los sólidos quedan también cubiertos tampoco debe decir por un té o un café que tome antes de Bricada Amazon por un té por un café por algún líquido no se tiene que decir ninguna Berajot porque va a quedar cubierta queda cubierta con el pan y se va a decir Bricada Amazon al final si va a tomar vino ok pero si se va a tomar vino dentro de la comida el vino es diferente dentro de la ciudad debe decir agefen ok si va a tomar vino dentro de la ciudad ahí se debe tomar agefen ahora pero si es Shabbat o Yontov Shabbat y ya se hizo Kiddush antes de comer el pan se hizo Kiddush con vino jugo de uva y se dijo Agefen en ese caso no tiene que decir ninguna Berajot porque ya se tomó vino al principio ya se comió jugo de uva al principio me hago entender entonces en ese caso no tiene que decir Berajot pero estamos hablando de un trasemano o un momento en que comió pan y ahora y ahora quiere tomarse un vino en ese caso en ese caso si tiene que decir agefen según en Rao y ya había omer ok en ese caso si tiene pero reiterando si se hizo Kiddush primero como hacemos cada Shabbat o cada Yontov se hizo Kiddush verdad con vino con jugo de uva después se comió el pan y ahora en medio de la ciudad quiere tomar vino o jugo de uva no tiene que hacer ninguna Berajot porque ya quedó cubierta con la Berajot del Kiddush pero si no fue así si no se había hecho Kiddush sino que se comió pan y ahora se quiere tomar vino para acompañar la comida en ese caso si se debe hacer la Berajot de Boreperi Aghefe alguna pregunta muy bien Rabotai seguimos estudiando para fortalecimiento éxito y prosperidad en todo lo que hagamos que tengan todos un extraordinario día Amén que en Jirazón Bukertov